Hola, bienvenidos al Rincón de Karol. Estamos en un lugar abandonado, en un matadero, y vamos a enseñaros todas las cositas que nos vamos a encontrar por aquí. Así que, ¡acompañadme! Mirad toda la fachada. ¡Gracias! A Jonathan y a Christopher, que venimos a investigar este lugar, a explorarlo. Es un matadero. Con algunas cosillas bastante chulas. Y vamos a verlo todo. Hay que no depara la aventura. ¡Vamos para allá! Vale, pues este es el primer intento de entrada. Entrar no es tan difícil. El problema sería salir. No hay nada ahí para intentar agarrarme aquí al muro, y el muro es bastante alto. Como veis, hay un agujero. Está bastante en ruina y vandalizado. Y no hay mucho. Pero creo que la otra entrada, si es que está abierta, conecta con aquel pasillo que hay allí. No sé si se aprecia, pero con aquel pasillo de allí. Y podremos enseñarlo por dentro, aunque no estoy seguro. Hemos encontrado... Un acceso a la torre. A ver, ¿alumbrar? ¿Por dentro? Alumbra, alumbra. Oh, hay que entrar ahora por aquí a la torre, ¿no? ¿Y esa torre? Esto lleva en teoría hasta... Bueno, ahora lo veremos. Pero debería llevar hasta el tejado. Genial. Pues ahora lo veremos todo. Vamos para dentro. ¿Ya? Es que es pequeño, ¿eh? A ver... Vamos a ver... ¿Veis bien vosotros, no? Sí, bueno. ¡Salud! Perfecto, está perfecto. ¿Y esta va abajo? Creo que no la hemos pasado, pero ahí hay otra, me parece. ¿Qué? Mira, ahí hay otra. Es parte de un libro. Ah... Ese sí, yo entiendo. Sí. No tiene fecha, ¿no? No, no tiene fecha. No se está subiendo. No se está subiendo... Cuidado los agujeros que hay por aquí, ¿eh? Es calor. Bua. Foca, foca aquí. Bua, mirad. Está perfecto, vamos. Con cuidado. Bua, pero es que mirad... Mirad, mirad los baños, esto parece como el celo, ¿no? Quizá duchas, más bien. Porque... Mira, una puerta todavía aguanta, vamos a ver qué hay. Lo que yo sé es el bebé, porque cuando yo estoy con la luz, debería de alumbrar... Proba con las duchas, a ver si hay alguna. Porque así salgo yo y las duchas. Fijaros, ¿sí? ¿La ventana? Toda la ventana, sí. Mirad, el pasquillo. Y ya se puede hacer el pasquillo. La puerta parece que se va a muñetazos o algo así para abrirla. Espíjate. Ni seguro. Dios. Ahí está, pues, un lavabo, parecido o algo así. Sí, porque se iba enganchando ahí. Bueno, parece un espejo, eso. Mira, ah, me digo poner una fecha ahí en la tubería, pero no. No, no. O sí. Sí, parece... Bueno. 8, 8, 60 y ese. No. No tengo ni idea. Claro. Hago un fontanero aquí que sepa... Que nos digan qué es eso. Opa, se yo sí te plantan, ¿no? Sí. Uy, aquí no quisimos, ¿eh? Más ducha, pero mirad. No hay agujeros ahí, ¿no? Ay, por favor. Es más de lo mío. Ostras. La verdad que impacta, ¿eh? Mira, a ver. No pises por ahí mucho. Y mira, exactamente, mira el techo. Está todo con un incendio, ¿verdad? ¿Esos son duchas o detectores de humo? O algo así. No. ¿Lo de arriba? Para tuberías a lo mejor. Sí, parece tubería. Ahí vemos unos canchos. Interesante. Y cada vez más altos. Cuidado que hay agujeros por aquí. Se ve el castillo desde aquí, ¿eh? Buenas vistas. Están aquí impresionantes. ¿Eso es alto, no? Auto, como que vamos hasta el tejado. Como para caernos de aquí para abajo. Aquí había cristal, evidentemente. Madre, creo que esto es lo último. Sí, aquí viene una sorpresita. Ay, no hay nada. Importante. Vale. Y la escalera, que luego veremos el tejado. Vale, mira, esto ha cambiado. Cuando yo estuve aquí... Sí. ¿Han notado que solo se movía, verdad? No. Pues yo sí que he notado. ¿Más para ojo? O sea, pues fuera. No, pero separados, sí. Sí, eso sí. Si se quedan, no se quedan los tres. Esto. Aquí había una mesa. ¿Qué es eso? Esa puerta. Hacía de mesa. Aquí. Donde tenía varios libros, que pueden ser las hojas de abajo. Y aparte, alguna sartén, ollas. Quizás... O sea, vivía un vagabundo. Evidentemente, en algún momento vivió aquí un vagabundo. Vamos a ver, ¿hasta dónde lleva este agujero, Carol? Es que también temblé que con el móvil, ¿qué filpa? Espera. Pues esto parece que ha cambiado un poco. Aquello, al parecer, un vagabundo o alguien tuviera que vivir aquí, lo usaba como mesa. Estaba aquí, era una especie de escritorio, donde tenía varios libros, tenían la olla... Imagino que se cocinaba algo por aquí, de alguna forma. Luego, me paré. Mira, todavía parece que todavía hay ropa. Mi pelo. Mira. ¿Alfosa? Sí, ven. ¿Oye, para mí? Sí, sí. Bueno, igual. Oh, ¿eso es pelo? Sí. Ojo. No sé si es una peluca o... ¿Qué es peluca? Mira, aquí hay... Notas, ya lo he dicho. Parece como todas las compras, ¿verdad? Estos son unos pendientes, ¿no? O si los queréis. No, mira. Bueno, esos son nuevos. Son unos pendientes, de verdad. Esto es algo de traducción. O algo así. Luego, un superlado... Igual era una mujer. Tengo que mirar el pinciso y media. Parece ropa de mujer esto. Es como de Halloween, mirad. Esto es Halloween, ¿eh? Es el que se paga a la fiesta aquí. También puede ser. También puede ser. Lo habías visto, fruta de polo, ¿verdad? Coleccional. Sí, se va a ver la... Mundial, ¿no? Puede ser. Pero mira, mira, mira esto. Mira esto, Karol. Mira qué guay. Oh. Profundidad, ¿eh? ¿Lo veis? Y ahora ahí, te subí arriba. No sé exactamente lo que puede ser esto. ¿Es un foso esto? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que puede ser? Mira, mira, ahí están los restos del escritorio, mira. Por lo menos hay un mueble. Sí, 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 sí. Hay un mueble. Pues hemos subido a la azotea y como podéis ver en el centro ahí hay un palo que no sabemos lo que es. Y esto es lo que se ve, pues fijaros las vistas. O sea, increíble. La verdad que aquí no hay mucho, pero es lo que es el azoteo. Se ven pasar todos los coches por ahí. Increíble. ¿El mar? ¿Eso las vallas? Sí, sí, eso es el mar, lo que se ve al fondo. Por aquí no vamos a avanzar más porque si veis el suelo, pues da un poquito de peligro que nos vayamos abajo. Incluso parece que está curvo. Sí, está un poquito como inclinado, ¿no? Hacia el centro. Claro, entonces mejor por aquí no avanzamos. Pues nos hemos encontrado este agujero, que al principio no entraba en los planes, que al parecer guardaban algo de bidones. Si esto es de algún vagabundo o lo que sea, no lo entiendo. Porque hay un montón de bidones como de aceite, gasolina. Voy a ver si puedo entrar, aunque es bastante pequeño. Vamos a ver. Pues hemos encontrado aquí un agujero que parece que acumulaban aquí, pues, productos químicos. No sabemos lo que es. Si bidones de aceite o gasolina. Ya no sabemos bien qué es esto. Quizá para maquinarias de matadero o algo así. No puede ser. Es curioso, sí. Si. 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 No, 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 no. Fijaros, vamos a ver, por aquí se ve. Por aquí se entraba. Ojo, que eso está contigo, ¿no? Sí, parece. Hay un bolso aquí. Esto, aquí envía una mujer igual. Puede ser robado también. Un bolso robado, sí. No hay nada dentro, ¿eh? Yo aquí con los guantes tope de año. Si te vamos a dar una documentación, ¿no, Aló? ¿Dónde es la piedra esta? Aló, es una piedra. No tiene piedra. ¿Qué es esto? Esto es como una especie de material aislante o algo así. Sí. ¿Y esto ya era zona de matadero? Pues supongo que sí. Aquí debía estar, por algún sitio, la maquinaria, imagino. Porque hay muchos cuadros de luz también. Y aquí tiene toda la pinta de que hubiera otro o algo parecido. Porque está hueco para pasar los cables. Imagino que otro, ahí hay otro. Parece que los agujeros son porque han saqueado, hasta han estirado los cables de los... Sí. No, ¿ves? Aquí también, aquí están los cables. Esto tiene pinta de ser la sala principal del matadero. Buah, mirad qué estampa está, ¿eh? A ver, al fondo. Ahí, mira, 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 mira. Está muy chido. Muy vandalizado, pero muy chido. Ahí hay otro piso arriba. Bueno, había. Había, ya. Un animal muerto que pueda ser una gallina. Sí, parece ser, ¿no? Mira la pata. Puede ser... ¿Tiene pinta de ser gallina? Una gallina o algo así. Sí. Hombre, ritual no tiene pinta. No, porque parece muy bien aplastado. Sí. Es que... Pero no tengo ni idea. Porque no hay ni velas ni cosas por estos sitios. Aquí hay más silencio, ¿eh? A lo mejor en algún huequecito de los de allí me da buena vibra para ahora grabar. Bueno, buena vibra. Precisamente lo contrario, ¿no? Para grabar. No sé qué es eso. ¿Antorcha de humo? Sí, parecido a una vengada, pero de humo. Fíjate, ahora vamos a ir allá al fondo. Vamos a ir al fondo a ver qué hay por allí. Una alfombra por aquí. ¡Uh, mirad! Un cuadro. Aquí tiene pinta de haber estado alguien, ¿eh? Mirad, el cuadro. Un teléfono. Un telefonillo. Un telefonillo de esos, sí. Una maleta. Buah. Aquí sí que hay aislado de ruido para poder grabar. Esto es una flauta, ¿no? No, no debería. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de maquinaria. Todo ha quemado. El teléfono. Se han caído las placas del techo. Ostras, esto sí que está negro, pero no te llega la linterna. No, pero esto no es techo. Esto es de maquinaria. De maquinaria de matadero. ¿Vale? A ver si llega la linterna de arriba. A ver, enfoca. Se ve muy poco. Pero está negro de quemado, ¿eh? Las paredes, sí, mira, mira. Las paredes, las tuberías, todo. Sí, se nota que está quemado. Aquí dice que se minó una huelga. Y además, el pared que tiene el teléfono se lo quemó aquí. Sí. Pero esto que lo quemaron, o no... Dios sabe. A ver, por allí. Bueno, tenemos esta pieza de aquí. Apsa. Un símbolo ahí y Apsa. Atención. Comprobar la tensión de alimentación al motor. O sea, que es la tapa de algún tipo de motor. No hacer funcionar la bomba en seco. ¿Qué es todo? Bueno, no tiene mucho vista. No. Ah, pero mira, si te ha llegado el barato. ¿Y fechas hay? Ganados, mira, ganados las... Espera que quema la linterna. Ah, vaya, vaya, vaya. Las yones, las... 1998. ¿Cuánto? 13 del 7 de 1998. Ganados, pone, sí. Ganados las yones o algo así. Las dones, no sé. Y pone 48 corderos, 674 con 4 kilos, ¿no? 370, precio. 17.760. Serán pesetas. 370 por unidad, imagino. Claro. Fíjate lo que vale. Lo que valía el cordero. Lo que va a matar al animal. Y aquí hay más. Buah. 99 corderos. Juegos completos de cordero. Sí. Y juegos, cordero... Patas solas. Patas solas. Patas de cordero. Vamos a pasar por aquí. Cuidado que hay agujero. Y ropas. Hay un montón de ropas, ¿eh? Sí. Específico, chaval. Una puerta, menos mal, que no habían puertas. Mira. Y son paredes tipo aseos, ¿eh? O sea, son como azulejos. Uy, qué pasillo. Mira, 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 mira. Foca por ahí. Ojo. Está chulo. Está chulísimo. Y por aquí... Es que esto es un laberinto. Luego, como para salir... Pongamos, ¿por esta? Sí, vamos por aquí. Venga. Esto es un laberinto auténtico. Estos son aseos. Mira. De la policía, ¿no? ¿O no? Sí, con el mal policía. Mira. Sí. ¿Con el mal policía? Estos sí que son aseos, ¿eh? Pues sí. Con la escobilla y tú. Mira eso, que sin esto. Reventado a fuerza. Fíjate. Un inmueble en ruina. Hace cinco años que el antiguo matadero fue cerrado por la Consellería de Sanidad. Desde entonces, el inmueble se deteriora día a día, hasta el punto de que las vigas y parte de los techos han sido robados para vender el hierro. Los vecinos que residen en la zona alertan del peligro de derrumbe. No, pero esto es una habitación. Christopher, hola. 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 Bueno. Vosotros... Uy, mirad, un pentagrama ahí al fondo. ¿Vosotros sabéis dónde estamos ya? Porque yo he dado tanta vuelta que de verdad que no sé dónde estoy. Sí, es de hierro. ¿La que os he dicho? No, esto puede ser un congelador o quitar o algo de acuerdo. O este porquillo. Aquí se puede conservar la carne, donde tenían a lo mejor la carne. Tiene pinta de ser como... Como, claro, tipo nevera para conservar la carne. Mira, ¿ves? Un desagüe para limpiarla, por favor. Sí. De matadero municipal a campo de prácticas para los bomberos. Las instalaciones de agua amarga, que hasta 2008 se utilizaban para sacrificar animales y que permanecían abandonadas y en muy mal estado desde entonces, están siendo aprovechadas desde hace años por los bomberos para dar cursos de prevención de incendios y para practicar tareas como el desescombro. El edificio está ubicado en un entorno privilegiado, por lo que el patrimonio nunca ha descartado darle un nuevo uso. Aunque para ello habría que derribar el edificio, porque está en muy mal estado. Por ello, ante las dificultades económicas de los últimos años, finalmente no se ha hecho nada allí. Y puede ser por todo esto que nos encontramos allí las paredes quemadas y calcinadas. Vale, vamos a hacer unas grabaciones aquí. Vamos a estar unos tres minutitos haciendo unas preguntas, a ver si captamos algo y vamos a estar los tres en silencio. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Nos puedes decir qué era este lugar? ¿Cuántos sois aquí? ¿Cuántos sois aquí? Si estás aquí, puedes dar algún golpe. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Vale, llevamos un par de minutos, vamos a cortar aquí la grabación y luego escucharemos en casa si se ha captado alguna voz o alguna respuesta. Voy a subir por aquí Jonathan a la planta superior que es muy poquito. Madre mía, Jonathan, ten cuidado. Agárrate a la soga cuando llegues. Madre mía. Christopher, échale un cable. Si ya tiene el cable. Ahora no te dices si hay algo arriba. Y el pobre. ¿Cómo vuelve a mi cena? Bueno, y luego bajar. Ostras, en bajar sí que no he pensado. Es que han quitado parte de la escalera. Primera sala, aquí arriba. Vacía. También han robado la luz. A ver. El suelo parece sólido. Un casco de bici y poco más. Vamos a ver. Ese cubo está puesto ahí de forma extraña. No sé quién lo ha dejado ahí en medio ni por qué, pero bueno. Esto sigue pareciendo estable. Así que voy a avanzar. Ostras. Me estoy dando cuenta de una cosa aquí. El pasillo es diminuto. Diminuto. Casi ni entro. Esto está hecho para enanos. Para enanos. No sé cómo entraban por aquí. Hay flechas todo el rato. Que me marcan el camino hacia algún lado. Esto igual. Una sala. Mirad. Pero, madre mía. Mirad la puerta. Es que la puerta. A ver si me puedo grabar de alguna forma. Porque hay poca luz. La puerta. Es que choco directamente con la puerta. Es increíble. No había visto yo un pasillo así y unas puertas tan pequeñas. Vamos. En la vida. Mirad. Si es que... Totalmente vandalizado también. Y esto es más extraño todavía. ¿Quién? Uf. Aquí el suelo sí que se mueve. Esto es peligroso. Pero, ¿quién guarda y por qué botellas? Aquí dentro. Una ventanita ahí. No puedo pisar mucho aquí. Pero ahora me acercaré a ver... ¿De qué son estas botellas? Esto es... Es que son muchísimas. Hay como 200 botellas o algo así. Tienen un líquido. No es... No es meado. Y alguien tiene que estar muy loco de la cabeza para que sea esto meado. Pero es una especie de aceite o algo así. Muy extraño. Aquí vemos un rato. Muy extraño. 200 botellas. Lo mismo. Por el pasillo estrecho. Es que me doy con el techo. Es increíble. Y ya ha vuelto. Qué bueno. Es normal. Siendo un matadero. Pues tienen que ser huesos de animales. Claro. Ostras. Eso parece una mandíbula. No. Es que es la parte de adelante de la pezuna. Sí. Y ahí tienen restos de pelo aún. Madre mía. Y es que esto da mucha pena aquí a los animales. Pero más huesos. Pero claro. Mira, mira, mira. A ver. Por aquí. Mira. Más trozos de huesos aquí. Eso parece una. A ver, tú no. Y los que habían por allí. Eso sí que parece vértebra. Una vértebra, sí. A pesar de esto no da tanto tiempo, todavía quedan huesos aquí. Y por ahí había más. Sí. Esto parece una pezuña pequeñita. Mira, mira. Con pelo todavía. Fíjate. O algo así. Y eso. Eso lo quedas todo hueso. Y aquí Jonathan que ve cualquier animal. ¿Ha atacado un murciélago? Sí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos recorrido todo lo que nos ha permitido el lugar. Y al parecer, pues eso. Parecía un matadero. Hemos encontrado hasta huesos y todo. Que ya lo habéis visto. Y nada. Si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye.